Hola amigos, aquí vamos a hacer una entrevista a los padres por el Día de la Mamá y nosotros somos ABG TV en Cuarentena Buenísimo, muy buena presentación Vamos a hacer un programa especial porque este domingo es el Día de la Mamá así que vamos a aprovechar que tenemos una mamá que participa siempre de nuestras sesiones y que nosotros le agradecemos mucho por eso y vamos a aprovechar que Francisca está ahí con ella y que le pueda hacer algunas preguntas Buenos días, yo soy Francisca Cruz y hoy día estamos con Miriam, mi mamá Hola, mi nombre es Antonella y voy a entrevistar a mi mamá, si quieres preséntate Hola, mi nombre es Francisca Maldonado, soy la mamá de Antonella y aquí estamos en cuarentena en el sur ¿Qué quiere para el Día de la Mamá? Quiero dormir hasta las 10 de la mañana sin que nadie, nadie, nadie me moleste Yo el Día de la Madre exijo mi desayuno a la cama Ese es mi mayor regalo y que el Antonella se porte... Oh, esta vez es como la parte más complicada de ese día ¿Qué te parece la cuarentena? ¿Cómo la ha tomado Chile? Me parece que Chile no la ha tomado con todas las responsabilidades como se debe porque para que esto no se propagara más deberían haber hecho cuarentena total para todos Nuestra cuarentena fue algo distinta porque aquí no hay cuarentena y además de eso no estamos en nuestra casa es una cuarentena diferente se podría decir ¿Y te gustó que quedáramos aquí con nuestra familia? Yo creo que lo principal de la cuarentena y que hay que disfrutar con todos los niños es el tiempo que tenemos para estar con nuestros hijos y a la vez ustedes con sus papás que le tengo una pizarra exclusivamente en el living que se las voy a mostrar Ya, me siento Ah, mira, ahí tiene la sala de clases Entonces estoy con mi hija y con el mayor estoy en la tarde estoy tratando de que hagamos matemáticas con el mayor Mi hijo es universitario, entonces necesita reforzamiento en matemáticas y en eso estamos tratando de apoyarlo a los dos Yo trabajo igual, yo trabajo fuera y mi rubro es ferretería entonces no paso mucho en casa pero dejo muchas tareas y cuando me toca revisarla trabajamos harto juntas entonces me entretengo mucho, me río mucho de cada cosa que hace La pancha tiene una personalidad única y me hace mucho reír Mi recreo es como de las 9, de las 8 y media hasta como las 10 que jugamos carioca y ese es el recreo largo Si es que podrías decir a los niños que te están mirando si es que le podrías dar algunas cosas que tú hacías para entretenerte cuando eras pequeña para que tengan algunas ideas Yo me entretenía cuando era muy pequeña No soy la mejor dibujante pero sí dibujaba mucho o buscaba muchos libros con dibujos y los coloreaba Aprendía cada vez a pintar de distintas formas Jugaba mucho a la escondida de la pinta y a la cuerda saltar la cuerda mi celular de hoy en día era saltar la cuerda Fran, ¿le quieres hacer alguna pregunta más a tu mamá? La que quiera, pregúnte nomás Ninguna, solamente le quiero decir algo Que la va Que feliz día mamá ¿Y qué le quieres decir, Anto, a tu mamá? Para su día Y que feliz día de la madre Nada, muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación Yo quería despedir este programa porque fue un programa Programa especial por el Día de las Madres aunque fue adelantado Y quería decirle mucha suerte a la mamá Con tu hijo Muchas felicidades Ojalá que le gustó la clase de hoy Que lo divertimos Y eso Ya, vamos a despedir el programa Mira, la Anto dice No los veo, pero los escucho Así que la voy a representar en despedir el programa Agradecerle de haber estado Compartiendo este ratito juntos Y nos vemos en un próximo programa Y feliz día a todas las mamás ¡Chao, que estén muy bien! Hasta la próxima ¡Chao! ¡Mucho chao! ¡Chao, chao, chao, chao!